¡Huateque! Vida saludable Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edith García y estamos en la sección de salud del programa El Huateque. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la dieta de un deportista de alto rendimiento. Para eso tenemos como invitado al nutriólogo Rafael Nava, que es nutriólogo del gimnasio multidisciplinario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Nos encontramos en el laboratorio de nutrición de la Facultad de Trabajo Social. ¡Bienvenido, nutriólogo! Bueno, se le considera un deportista de alto rendimiento a todos aquellos atletas que tengan una actividad física, digamos, 4 o 5 horas durante el día o que tengan ya sea una actividad física de 2 horas por la mañana o por la tarde. En este caso, doble entrenamiento, doble sesión de entrenamiento durante el día. Es muy diferente a alguien que solamente tiene actividad física. Debemos recordar que actividad física se le considera a todas aquellas personas que suben escaleras, que caminan, cualquier otra actividad. Esa es una actividad física, a diferencia de quienes hacen alto rendimiento, que tienen dos sesiones de entrenamiento durante el día o ya sea una, pero un poco más extensa. La dieta para un deportista de alto rendimiento, siempre me gusta aclararlo porque es muy diferente a lo que consideran en cuestión de nutrición fitness o nutrición estética. Hay quienes consideran la nutrición deportiva para todos aquellos que van al gimnasio, pero eso es más enfocado para nutrición estética, que es mejorar nuestra composición corporal. Pero la nutrición para un atleta de alto rendimiento, como mencioné hace un momento, debe ir enfocado siempre conservando más la presencia de los hidratos de carbono, que son los que nos van a dar más energía. Después tenemos los lípidos, las grasas y las proteínas. Entonces debe siempre ir acompañado de esto, también los minerales, las vitaminas, todo debe ir bien cuadrado, bien estructurado. Y depende también de la actividad física, bueno, de la disciplina, mejor dicho, que ellos estén teniendo. Para el atleta se le tiene que dar individualizado y dependiendo, un ejemplo, en un equipo de soccer, de básquet, de fútbol, no es la misma alimentación que va a llevar un delantero, que va a llevar un portero, porque la exigencia de cada posición es diferente. Aquí los macronutrientes, que son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, pues bueno, desde luego son fundamentales. También los minerales, electrolitos. La hidratación es muy importante también en los atletas de alto rendimiento. Por último, ¿algo que quieras agregar? ¿Alguna recomendación o algo? Claro, si se dedican al deporte de alto rendimiento, que siempre busquen asesoría con profesionales, porque como mencionaba, no es lo mismo la nutrición estética o fitness a la nutrición de alto rendimiento. Entonces, estoy para servirles, yo me encuentro en el gimnasio multidisciplinario, me pueden encontrar en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, se les da la asesoría, se les da la valoración, cada 15 días, dependiendo de la disciplina que ellos se dediquen y para que ellos aumenten su rendimiento deportivo. Y bueno, esto fue todo. Agradecemos al nutriólogo Rafael Acuña por haber aceptado nuestra invitación y también queremos agradecer a la coordinación de nutrición por habernos facilitado hacer esta entrevista en el laboratorio de nutrición. Hasta aquí fue la sección de salud. Vida Saludable